Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la entrega de trofeo de la segunda liga de tenis que hemos hecho en el polideportivo durante estos últimos meses. Primero, ante todo, quiero agradecer al concejal de deporte, Agustín Lorenzo, su presencia y el apoyo que siempre nos dan desde la delegación para poder realizar esta liga. Además, hay que agradecerle que es un día un poco complicado, que nos haya dado gran parte de su día en acudir a las finales, en estar aquí presentes en la escena de clausura. Quiero dar también el agradecimiento de todos los clubes de tenis en mi nombre como organizador del torneo, a la venta alpinada, que está aquí representada por Dani, que nos hace esta magnífica escena todos los años para la clausura de esta liga y la vamos a disfrutar ahora. Y a Flores Rume, que siempre colabora mucho con el tenis en todo lo que se le pide y es una empresa amiga. Solamente agradecer a todos los participantes, que en este caso han sido 20, el nivel mostrado, la amistad que hemos tenido en todos los partidos, muy buen ambiente. Hemos disputado una liga de dos categorías, con 10 jugadores en cada liga. Y nada, hemos disfrutado mucho del tenis y todo ha salido perfecto. No tengo nada más que decir. Entonces vamos a entregar los trofeos y después el señor consejero dirá unas palabras para cerrar el acto. Solo me queda decir, desde mi nombre como organizador del club de tenis, por agradecer sobre todo a los jugadores el comportamiento tan bueno que han tenido. De segunda división, solo decir que los tres primeros clasificados de segunda han ascendido a primera, que son Diego Díaz, que ha conseguido el tercer puesto. Y el segundo clasificado ha sido Gonzalo Olio. Me traigo entonces a Dani, ¿vale? El campeón de segunda división, en un partido muy disputado, que acaban de terminar prácticamente ahora, ha sido Pedro Pérez. Bueno, vamos a entregar la primera división, que ha sido muy igualada, ha habido un triple empate en cabeza y se ha resuelto, o sea, verá historias. Entonces, el tercer clasificado ha sido Jesús Hernández, que lo ha entregado. Bueno, el subcampeón, una cena que se disputó esta tarde, también muy igualada y muy bonita, ha sido Julio Hernández. Bueno, y el campeón, el campeón ha sido el presidente del club de tenis de Chipiona, y... Manolo Massi. Bueno, muchas gracias por, primero, por invitarme a asistir a esta clausura. Tengo que decir que también, además, Pau nos había dicho que nos quedáramos a la cena. Habíais invitado a la cena, pero es verdad que hay hoy varios actos y no nos podremos quedar. Desde la delegación de deporte, lo poco que con lo poco que hay se puede hacer. Una de las cosas que hemos hecho es que pagáis el 50% de las pistas, como si fuerais todos prácticamente socios del club, supongo que casi todos lo sois. La delegación sí que es verdad que está volcada más en su función primordial, que es el deporte base y el deporte de los niños, el fomentar el deporte en todas las categorías inferiores. Eso Manolo sabe porque hace poco hemos podido también liberar unos 5.000 euros que había por ahí pendientes de hace ya casi cuatro años. A través del pago a proveedores hemos podido liberar esos 5.000 euros para que el club pueda funcionar a nivel de deporte base. Otro de los destinos que nos habíamos puesto como delegación de deporte era el fomento del deporte en la mujer. Aquí hoy hemos visto que por lo menos tenemos algún participante femenino. Esperemos que para próximas ediciones las mujeres se vayan animando. Hay otros deportes en los que simplemente con el inicio de una después han ido atrayendo muchas más y hay algunas como por ejemplo triatlón que este año hemos conseguido que incluso una primera triatleta pueda acabar una triatlón en Chipiona. Y se están aficionando muchísimas mujeres al deporte. Desde aquí invito al club a eso, a que anime. Sé que hace tiempo sí que es verdad que había mucha más afición al tenis por parte de las mujeres y parece que está un poquillo estancado ahora. Esperemos que también se pueda recuperar. Y sobre todo gracias a la organización tanto de Pau como de Manolo a través del club que durante un año entero hay podido estar participando y sobre todo viniendo. Porque el problema de la mayoría de las ligas como esta no es el iniciarla sino que a mitad de liga se quedan vacías y en este caso me consta como me han dicho ellos dos que sí que habéis estado continuamente asistiendo a todos los partidos. Muchas gracias y que el año que viene en vez de 20 consigamos que sea ahí 40. verратa.